hoy día vamos a hablar referente al brillo de la acuñación de algunas monedas hola mis amigos bienvenidos a tesoros antiguos número 1 quiero enviar un cordial saludo a todos mis suscriptores a todas mis suscriptoras que sintonizan este su canal que hablamos de numismática bueno como ya lo mencioné vamos a hablar específicamente de el brillo de las monedas porque porque es un factor importante ya que una moneda en excelente estado de conservación va a valer mucho más que una moneda circulada pero quiero advertirte que tengas cuidado a la hora de comprar monedas porque hay muchos trucos para tratar de venderlas en el mayor precio posible así es que no caigas en la trampa vamos a distinguir lo que es una moneda limpiada y lo que es una moneda con bril esta es una moneda de la república mexicana aquí vemos estados unidos mexicanos este es el reverso te voy a mostrar ahora el anverso pero antes quiero mostrarte puedes observar los rastros del brillo de su acuñación bueno voy a tener que poner fotos para que la mire bien este es el reverso ahora veamos el anverso aquí lo vemos nos dice que es de plata y su denominación son cinco pesos esta es una moneda grande de un poquito más de 40 milímetros de diámetro es grande pues bien esta moneda vale mucho más que la que te voy a presentar y que supuestamente debería de valer más ya que es un dólar americano mira aquí está este dólar americano ha sido limpiado no puedes distinguir porque estamos en el vídeo pero teniendo la enfrente se puede visualizar que la pudieron la limpiaron etcétera etcétera devaluando el valor más sin embargo mucha gente que las limpia cuidadosamente y trata de verificar cómo sacarles brillo que estén bien en excelente condición y pum la quieren vender como casi nueva pero estás observando la gran diferencia aquí vemos un dólar de eeuu limpiado mira la gran diferencia que hay ves cómo resalta el brillo de lo pulido de lo limpiado y mira cómo resalta aquí en ciertas partes ciertas áreas el brillo los rastros de su acuñación bueno esta moneda realmente no vale ni 40 dólares así en este estado es más 30 dólares mínimo mínimo porque porque ya está perjudicado su valor numismático a la hora de pulirlo así que yo te sugiero si tú eres una persona nueva que le está entrando a la numismática pues compra monedas casi sin circular sin circular o depende tu presupuesto pero nunca compres monedas limpiadas porque porque estás comprando un artículo una moneda devaluada en ese momento claro bien esta sobrepasa los 50 dólares en esta condición y ésta debería de valer como 70 dólares si estuviese en a un pero mira limpiada correcto bueno estamos mirando la gran diferencia que hay y ahora voy a mostrarte otra moneda pero está completamente sin circular y ahí vamos a verificar el correcto brillo de su acuñación mira aquí está panamá república de panamá bullion sabes qué quiere decir la b y la u que está brillosa sin circular bullion bueno esta es una moneda panameña con fecha de 1947 y mira qué hermosa se ve todo el brillo de su acuñación aquí si podemos verificarlo lo hermoso que se mira así que no te vayas con la finta a la hora de comprar monedas especialmente en este tipo que realmente las trabajan las limpias y parecen nuevas pero no así que estás distinguiendo el brillo de acuñación mira aquí hay rastros esta moneda está limpiada y aquí vemos el brillo completamente en todo su esplendor vamos a verla el otro lado mira lo hermoso que se mira así es este tipo de monedas me gusta comprarlas ya sea para hacer mis vídeos y también para revenderlas ya que yo regateo en los precios a veces pregunto y les digo es una moneda sin circular te la voy a comprar en este precio pero si cuando llegue y la tenga en mis manos veo que está limpiada te la voy a devolver y a veces no me las venden porque saben que yo tengo pues un poco de experiencia cuando les comento y les digo sobre los rim nix sobre la limpieza de las monedas y todo ya que mucha gente pues se pueda decir que quiere tomar beneficios de otra gente que no sabe de numismática bueno mis amigos ya vimos la gran diferencia que hay en este tipo de monedas te voy a poner las fotos para que puedas visualizarlas mucho mejor y te des cuenta de lo que hoy día hablamos y también quiero recordarte que si tienes alguna pregunta relacionada con alguna moneda algún artículo en especial ya sea que necesite saber su valor necesite saber de dónde es la moneda pues utiliza la sección de comentarios déjanos tu pregunta tu email y nosotros vamos a responderte en el orden recibido ok mis amigos muchísimas gracias por haber compartido conmigo este vídeo y no olvides de regalarnos tu like así es que hasta la próxima chao hemos llegado al final de nuestro vídeo recuerde activar la campanita para que sean las primeras personas en recibir las notificaciones de los vídeos que estaremos subiendo gracias mis amores besos y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.